Bueno, buenas noches para todos. Bueno, es para estar orgulloso y agradecimiento a ellos, porque a lo mejor ayer me preguntaba un colega si tendemos a normalizar y bueno, yo no sé si fui claro, pero me pareció buena la pregunta y a lo mejor no fui claro en la respuesta, pero es dificilísimo llegar a otra final. Y sobre todo como venimos de todo halago, todo éxito, y eso cuesta el doble. Los que estamos adentro sabemos muy bien todo lo que cuesta llegar. Por eso es una sensación de felicidad, pero también de preocupación, a ver si se entiende, porque todo cuesta mucho más, mucho más. Y la vara está muy alta, como todos saben, y todos pensaban que iba a ser un camino de rosa, que iba a ser muy fácil. Y hoy ha demostrado Canadá que no es fácil, para nada. Que juega bien, que es un rival difícil y que todos se multiplican. Entonces, bueno, es para estar satisfecho y que la gente disfrute y agradecimiento, sobre todo a los jugadores.